Pero tampoco sube mucho, ¿eh? ¿Es el anito? El micro es para el nano Bueno y ahora para terminar, situación media que termine bailar con ruería, ¿vale? A todos ustedes ¿Qué es Macarena? ¿Bien? ¿Vale? Son las largas ¿Que de la noche? ¿Bien? ¿Qué de la noche? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que toma! ¡Hacia la macarena! ¡Que toma! ¡Que toma! ¡Echo! ¡Ven, Macarena! ¡Bien! ¡Ole! ¡Adiós! ¡Olé! ¡Venga adelante! ¡Venga adelante!